Hola amigos del CinePod, una vez más estamos aquí para platicar sobre lo que tanto nos gusta a todos nosotros, películas. Pues bien, el día de hoy tenemos nuestros comentarios a dos películas, una para niños y otra todo lo contrario. Comenzaremos con La Era de Hielo 4. Seguro al escuchar con qué película comenzaremos o al haber leído el encabezado de este video, habrán puesto los ojos en blanco. Pues les diremos que nosotros también tuvimos esa reacción cuando supimos que se estrenaría una película más de esta serie. La Era del Hielo fue el hitazo que necesitaba con tanta urgencia a la Fox para ser tomada en serio en el mundo de las animaciones, regido durante décadas por Disney y últimamente por Pixar, subsidiaria de los mismos. La primera película de La Era del Hielo fue lanzada hace aproximadamente 10 años ya, y para ese entonces la tecnología para animar ya era muy buena. Sin embargo, los gráficos de esta película, así como el diseño de los personajes, era muy, muy básico, cosa que curiosamente le dio su propio estilo. De formas geométricas fácilmente reconocibles, los personajes evidentemente estaban limitados por los recursos de Blue Sky en aquella época, pero más reconociblemente las texturas eran demasiado simples e irreales aún tratándose de dibujos animados. Como dijimos, esto se convirtió en un sello y sabiamente se decidió continuar con la misma línea en las siguientes entregas, lo que le dio el efecto de continuidad que otras películas de animación no han sabido guardar. Aunque evidentemente también se ahorraron varios dólares ante tal decisión. Así es, la primera tuvo una acogida increíble por parte del público. Personajes como Scratchy nos conquistaron al revivir una especie de parodia del Coyote y el Correcaminos, solo que ahora encarnados por una ardilla y una bellota. Aún el horripilante Sid, nos tardamos en descubrir que aunque no era nada guapo, era simpático el tipo. Pero como suele suceder, aquellos que sueñan con sus cinco minutos de fama y descubren que casi han quemado todas sus municiones, decidieron lanzar una secuela, y otra, y otra, y ahora otra. A partir de entonces, todo vino de mal en peor. Quizá animados por la valentía de Pixar de comenzar a lanzar secuelas, ellos se vieron pensar, ¿por qué nosotros no hemos de sacar más secuelas aún? Y lo hicieron. Esta entrega nos narra la historia de los personajes que ya conocemos. Manny, el mamut, y su esposa, que no me acuerdo cómo se llama ni me interesa recordarlo, y ahora su hija, que es una especie de mamut adolescente. Diego, el tigre, dientes de sable, Sid, el perezoso, y obviamente, Scratchy, la atormentada ardilla cerebro de nuez. Como su subtítulo lo indica, en esta ocasión se aborda el tema de la deriva continental, que indica que los continentes están en constante movimiento, así que de la pangea nos vamos a los cinco continentes. Solo que para que la película no durara miles de años, estos movimientos ocurren de forma violenta y repentina. De tal forma que la familia de Manny es separada cuando la tierra se abre y se parte en varios pedazos, y el trío principal se va flotando en un iceberg, mientras que la mamuta, o como se diga, se queda aparte junto con la hija. Obviamente, la película se trata de volver a reunirse con ellos, pero obvio, en el proceso tiene que ocurrir aventuras divertidas. Sin embargo, no es así. Aun cuando al principio la película promete mucho debido a que plantea algo interesante, no tarda en volverse aburrida y carente de humor tan necesario para un público infantil. De no ser por la ardilla, sería imposible hasta para los niños. De hecho, creo que la clave de toda la serie es esa bendita ardilla. En resumen, ¿vale la pena ir a ver esta película? Para un adulto, no. Traten de evitarla al máximo. Ni siquiera para rememorar los buenos tiempos, ni siquiera si eres súper fan de la era del hielo. En cambio, si tienes que chutártela porque tienes niños o hermanos o algo así, y te tocó llevarlos al cine, pues ni modos, te deseamos la mejor de las suertes. Aclarando, realmente deseamos que siempre haya en cartelera películas para niños, pero ojalá los estudios dejaran de considerar a los niños como estúpidos, y se esforzaran por entregar productos de calidad para ellos, como aquellos que han establecido el estándar en este género de la industria. Dicho lo anterior, ahora vamos con el dictador. Quizá no todos aquellos que están viendo este video conozcan a Sasha Bayron Cohen. No queremos profundizar mucho en él, pero solo diremos que él saltó de la televisión al cine, en donde ya realizaba a los personajes que lo han hecho famoso, Ali G, Borat y Bruno. Este británico, ese humor tenía que ser británico. Es también quien le dio voz al rey Julian en las películas de Madagascar, pero fue hasta el 2006 cuando dio un salto brutal a la fama internacional con su polémica película llamada Borat, que no sé si la hayan visto, pero fue muy gustada entre los amantes del humor negro, ácido y grotescamente inapropiado. Si pueden, denle una ojeada a esa peli, porque no hablaremos de ella ahora. En 2009, lo intentó con Bruno, que no fue nada en comparación con la anterior de Borat, y de la que nada más recordamos su incidente con Eminem cuando le cayó encima de manera poco apropiada, a lo que Sasha Bayron Cohen nos tiene acostumbrados con sus sketches. Si es que realmente lo son, es a interactuar con personas comunes o no tan comunes sin que ellos sepan que son víctimas de un actor cómico. Y su objetivo es meterlos en situaciones lo más incómodas posible haciéndose pasar por extranjeros que visitan Estados Unidos. Todo esto aprovechándose de la escasa cultura geográfica y multicultural de los habitantes de la Unión Americana, así como de los estereotipos. En El dictador sigue básicamente la misma línea. Una vez más, encarna a un personaje proveniente de un país ficticio de Oriente Medio. Se trata de un rey malcriado que está acostumbrado a salirse con la suya todo el tiempo, pero que se ve forzado a visitar Estados Unidos para ir a la sede de las Naciones Unidas. Hasta ahí todo suena igual. Sin embargo, hay una diferencia. Que Aladdín, el rey en cuestión, es 100 veces más simpático que todos sus anteriores personajes. Pero lo que es más importante, en esta película todo es actuado, lo cual a nosotros nos gustó, porque de esa manera se sale de lo común y no simplemente nos entrega una película más de lo mismo. Es obvio que Bayron Cohen decidió abrirse un poco más hacia un público no tan acostumbrado a las cosas bizarras y en esta ocasión ofrece una opción mucho más comercial y más light, lo cual está colocando ante una mayor audiencia. Con El dictador nos enfrentamos a un guión divertido, lleno de sorpresas y de risas y de menos situaciones incómodas, aunque aún así mantiene su estilo propio en que siempre logra sorprendernos con sus clásicas tonterías. Lo que no cambió obviamente es el humor no apropiado para niños en que predominan toneladas de groserías por minuto, así que se mantiene el enfoque hacia una audiencia madura. Pues si gustan ver esta película quizá y solo quizá les guste, eso depende ya de las preferencias de ustedes, así que si la ven comenten qué les pareció. Pues eso fue todo para esta emisión, esperamos sus comentarios y les agradecemos el habernos acompañado y les pedimos que sigan atentos al CinePod. Busquen nuestra página en Facebook y denle like o si lo prefieren en Twitter. También les invitamos a que se suscriban a este canal. Nos vemos en la próxima película.